Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá, loco por la timba. Y una nueva historia para los que nos sentimos absolutamente estafados con esta gente. Bueno, miran así, están jugando, tranquilos. Blackjack. Once, va a duplicar, evidentemente la persona. Duplica. Ahí viene el doble, double. Y tira un seis, diecisiete, saca la banca, dieciocho. Todo perfecto, todo bien, ganó la banca. Qué cagada, uno ganó allá. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Todo perfecto, ¿no? No, miremos ahí. Miremos la manito izquierda del flaco, como levanta una carta, la pone, se pasa. Boost. Y ahora el dos. Pide una carta, evidentemente. Da la vuelta, un nueve. Duplica. Dale, duplico. Espera a que duplique. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó algo, ¿eh? Dieciocho. ¿Pasó algo? Vamos a mirar la cartita. Tira una carta para arriba y agarra la de abajo. ¡Hopalala! Qué lindo, ¿eh? Lo vamos a ver otra vez. Ahí termina. Y abre las manos como si no pasara nada. Bueno, ahí va. Levantó la cartita, saca la otra. Un puto perro. ¿Qué significa esto? Que primero, saben las cartas que hay adentro y segundo, también te hacen trampa. Todo, campeones. Adiós y muchas gracias.